Hoy las palabras de la sabiduría, en silencio sabemos a Dios, serán presentadas en inglés y en español con subtítulos en árabe, todo acceso de inamismo, chino, inglés, francés, alemán, hebrew, hindi, hungarian, indonesian, italian, japonés, korean, persian, polis, portugués, punyabi, rumenian, prasian, spanish, tai, urdo, antarkis. España es un país que se distingue por su herencia cultural diversa, como resultado de las influencias de muchas naciones a lo largo de su historia. El país también es famoso por sus festivales interesantes que ocurren durante todo el año. Además, España es un paraíso geográfico bendecido con preciosas playas, islas tropicales exuberantes, cálidos días soleados y cielos de azul claro cristalino. En literatura, Miguel de Cervantes es quizás el escritor más renombrado de España, y su libro Don Quijote está considerado como la primera novela moderna. Célebre por su vistosa lanza y música flamenca, España ha sido un importante centro cultural y artístico en Europa durante miles de años. Millones de visitantes de todo el mundo son atraídos a esta nación anualmente. Durante su gira de conferencias por Europa, la Maestra Suprema Ching Hai aceptó la invitación de sinceros buscadores de la verdad para hacer escala en España. Ahora, os invitamos a escuchar la siguiente conferencia llena de sabiduría de la Maestra Suprema Ching Hai, titulada En silencio conocemos a Dios, dictada el 5 de mayo de 1999 en Madrid, España. ¿Por qué si Cristo murió y cargó todos nuestros pecados, nuestras faltas y toda nuestra miseria, en la actualidad, porque nosotros no somos felices? Cristo murió y sufrió por nosotros, y Él murió todas nuestras miserias. Entonces, ¿por qué no somos felices? Sí, buena pregunta. Sí, buena pregunta. Dios murió por sus discípulos. Dios murió por sus discípulos. Los que Él inició directamente se beneficiaron con su sacrificio. Los que se relacionaron con sus discípulos se beneficiaron también de forma secundaria. Los que se relacionaron con sus discípulos se beneficiaron también de forma secundaria. Las gentes de su tiempo, en cierta medida, se elevaron de las sombras, de las tinieblas, en cierta medida. Los que lo viven, los que lo tocan, los que lo contactaron, los que lo contactaron, los que lo contactaron, se acercaron en el cielo. Quienes le tocaron, entraron en contacto con Él, creyeron en Él, se elevaron hacia el cielo. Y todo el planeta se benefició con su sacrificio después que Él hubo abandonado la Tierra. Por eso nuestro mundo es mejor ahora que lo que era antes. Y eso también lo hicieron muchos otros maestros. Hicieron lo que hicieron, fueren donde fueren. Siempre fue en beneficio, siempre benefició el lugar donde han estado. Y en el transcurso de los tiempos fueron elevando el planeta hacia una atmósfera más civilizada. Pero, la iluminación personal, esa, tenemos que lograrla nosotros. Lo que dijo Cristo, solo Jesús, solo era correcto cuando Él estaba en vida para sus discípulos. Por eso tenemos que encontrar nuestro propio Maestro dentro, nuestro propio Cristo dentro de nosotros. Sí. Porque somos los hijos de Dios. Y no puede una persona comer por otra, tenemos nosotros que hacerlo por nosotros mismos. ¿Cuál es el propósito de Dios del paso del hombre por el mundo? Sí, que nos damos cuenta de que nosotros somos la semejanza de Dios. Esa es una respuesta breve. Si queréis una larga respuesta, podría hablar durante doscientos o trescientos años. Desde el inicio del universo hasta el final. Como todos somos Dios, no podemos saber que sí, que todos somos Dios. Lo sabemos, pero no como si lo hubiéramos sufrido. Si hubiéramos tenido, digamos, ese penar material, ese pesar, para comparar, si tuviéramos esa referencia. Es como si el sol siempre es bueno, pero cuando comparado con la noche y la oscuridad, es más glorioso. El sol siempre es algo bueno, pero si lo comparamos con la noche y las tinieblas, entonces el sol resulta más glorioso. Por eso hemos elegido venir aquí para sufrir con las tinieblas, para poder apreciar mejor, gozar mejor de esa luz. Por eso, respeto a todas las personas, iluminadas o no, todas son Dios. ¿Para amar hay que iluminarse? ¿Para amar hay que iluminarse? En order to be able to love, must be enlightened, be enlightened? Yes, to a greater extent. Sí, sí, en una gran medida, sí. Todos somos capaces de amor, en cierta medida. Pero si queremos desarrollar un amor completo como Jesús, o Buda, o Dios, entonces tenemos que ser más iluminados. Si queremos desarrollar ese amor completo como Jesús o Buda, tenemos que lograr esa iluminación. Porque iluminación significa amor, Dios significa amor. La iluminación significa amor, Dios es amor. Cuando amamos a otra persona como esposa, o esposa, o como amigo, entonces sabemos una pequeña fracción de amor de Dios. Pero si queremos saber toda la magnitud de amor, tenemos que saber a Dios. Cuando queremos a alguien, al esposo, a la esposa, a un hijo, a los amigos, conocemos esa pequeña fracción de ese amor de Dios. Pero para lograrlo, tenemos completamente, tenemos que conocer a Dios. ¿Cuál es la razón, en su opinión, por la guerra en Yugoslavia? En su opinión, ¿cuál es la razón, en la guerra en Yugoslavia? Ignorancia. Una vez alcanzada la relación con el Ser Supremo, no nos separamos nunca, o en un momento nos separamos y todo empieza de nuevo, como las hojas del árbol. Una vez alcanzada la relación con el Ser Supremo, ¿estamos de nuevo, ¿estamos de nuevo, como las hojas de los árboles que caen y crean de nuevo? Sí. Sí. Lo haremos. Porque ese es el proceso de la creación. Porque ese es el juego, porque ese es el juego que jugamos con Dios. Y así es como existe la creación. Si no, no hubiera ni el bien, ni el mal, ni lo blanco, ni lo negro, ni lo bueno, ni la maldad, no habría nada, no existiría absolutamente nada, si no fuera así. Es el proceso de la creación. Pero podemos elegir muchas cosas, quedarnos con Dios para siempre. Podemos, si queremos, elegir hacer muchas cosas. Pero probablemente elijamos jugar el juego con Él nuevamente, como lo estamos haciendo ahora. Entonces, 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 es como si descansáramos, y luego volviésemos a jugar al juego nuevamente. El paraíso no es eterno. No queremos estar en el paraíso eternamente, solo queremos llevar al cielo a cualquier lugar, en cualquier nivel de existencia, porque esa es la forma que la creación es. Es la forma que Dios nos gustaría hacer, y esa es la forma que elegiremos hacerlo. Y la forma en que Dios quiere, y como vamos a elegir hacerlo, es llevar ese cielo, donde no vamos a permanecer para siempre, queremos llevarlo allí donde nos encontremos, a todos los niveles. Besides, after enlightenment, we will look down, and we see so many other brothers and sisters, still suffering in ignorance, and still suffering in all kind of lack of comfort, due to spiritual darkness, so we will be willingly, lovingly, come down to assist them. Y creo que veremos tanta ignorancia, tantos hermanos y hermanas en la ignorancia, veremos tanta carencia espiritual, que queremos, vamos a querer de nuevo, bajar para ayudarles. Y de esa forma continúa la creación. Jesús no bajó la primera, ni fue por la última vez que estuvo entre nosotros. Dijo, volveré. Puede haber vuelto. ¿Cómo vamos a reconocerle? ¿Va a tener necesariamente que lucir barba como la última vez? ¿Tendrá que caminar con los pies descalzos como lo hizo la última vez? ¿Irá con esas vestiduras en harapos que lucía la última vez? No. No. No debe. No debe. No debe. Si fuera descalzo, y estuviese vestido de harapos, y pasara por vuestra puerta, llamaríais a la policía. Ahora, si viene, tiene que ser guapo, modernizado, con salud, con éxito, rico, con una limousine, etc. Quizás incluso con tacones altos. Just kidding. es una broma. Y él tiene que ser guapo. Másicamente, él tiene que ser guapo, o al contrario. Más de las personas le gusta un hombre guapo. Eso es, si volviera, asumiendo la forma de un hombre, si fuese un hombre, un varón. Él puede elegir incarnar en un cuerpo de mujer, o en diferentes nacionalidades. Además, solo escuchamos que él era un hombre. No sabíamos que no íbamos. ¿Has visto él 2000 años atrás? Ha dicho que era un hombre, pero no estábamos ahí. ¿Lo habéis visto hace 2000 años? ¿Estabais ahí hace 2000 años? Sí. Hoy día, tenemos fotografía, y todavía no sabemos quién es real, quién es fake, porque todavía pueden usar computadoras para romper con nuestra apariencia y poner a otra persona en su cuerpo, y poner a otra persona en su cuerpo, etc., en su cuerpo, en su cuerpo, en su cuerpo, para crear una foto diferente, o una actitud diferente, y bla, bla, bla. ¿Cómo podríamos, incluso, proveer que Jesús se vea como una uva? Y ahora, ahora que tenemos fotos, incluso podemos manipular con ayuda del ordenador y poner la cabeza en el cuerpo de otra persona, o el cuerpo de determinada persona con otra cabeza. Con lo cual, ¿cómo vamos a saber qué aspecto tenía quién y cómo? Sí. ¿Sí? ¿Qué opina usted del fin del mundo, de la Tercera Guerra Mundial, de los ovnis, y del cambio climático? Ahora, ¿cuál es su opinión de la Tercera Guerra Mundial, de los UFOs, de la mudanza climática? La guerra mundial no habrá no habrá no habrá si meditamos más, si oramos más, si conocemos más a Dios. Esa es una de las razones por las que hago esto, este viaje ahora y voy a todas partes. Estoy dispuesta a hacerlo y lo voy a hacer. porque confío en despertar la conciencia de la gente hacia la paz mundial. Solo la iluminación puede destruir la ignorancia. Solo el amor de Dios puede destruir el odio, puede equilibrar y destruir ese odio. Solo esa hermandad entre hermanos y hermanas, solo esa fraternidad podrá destruir estos conflictos y estas diferencias de opinión entre hermanos y hermanas. Si queréis que no haya esa guerra mundial tendremos que traer el amor de Dios a este planeta. Tenemos que meditar todos, tenemos que orar y tenemos con mucho amor que llevar el reino de Dios a este planeta. No quiero recompensas de ningún tipo, ni materiales ni celestiales. Solo quiero lo que vosotros queréis, un planeta, un planeta que viva en paz para vosotros y para mí también. Y por eso yo gasto mi tiempo, mi dinero, mi energía para ayudar a traer paz en lugar de que se utilice en armas, en armas que solo sirven para matar. Para ser un maestro de nosotros mismos, para tener victoria sobre nuestra propia maldición y nuestra ego y nuestra maldición es la mejor victoria de cualquier guerra. El ser maestro es el tener esa victoria contra esas tendencias hacia el ego y hacia el mal. Si logramos realmente esa victoria, esto será la victoria más importante, es realmente lo que impide esas guerras. Ahora que os hablo, también hablo con las almas en Yugoslavia, con todos aquellos que intentan resolver conflictos por la vía de la violencia. Por eso estoy en Europa ahora, y por eso quiero llevar estos mensajes a las almas de nuestros hermanos y hermanas. Por supuesto, también porque de la solicitud de mis amables hermanos brothers and sisters spiritual practitioners. También porque me lo han pedido. Me lo han pedido mis queridos hermanas y hermanos que llevan a cabo esta espiritualidad. Recentemente, ellos meditaron juntos. Hay alrededor de 20 centros alrededor de Europa de nuestro grupo espiritual. Y ellos contactan con los demás y meditaron juntos durante el mismo periodo de tiempo. Aunque ellos son en diferentes países, so they hope to bring more peaceful atmosphere to Europa y también me invitaron y me invitaron y por eso estoy aquí con todos vosotros. y me siento muy fuerte que toda esta buena voluntad de nuestros hermanos y hermanas y hermanas y buena voluntad de mi parte junto con nuestra silencio, oración en el corazón y la energía poderosa will change the course of history and minimize the World War Three that you are so fearful of. Y yo creo que con esta buena voluntad y con nuestras oraciones y con nuestra espiritualidad todos unidos lograremos minimizar esta guerra mundial esta tercera guerra mundial a que tanto tememos todos si os preocupa la tercera guerra mundial entonces haced algo tomad acciones luchad con el amor a Dios luchad con el amor a Dios luchad con vuestro poder de la espiritualidad luchad en silencio ahí en un rincón de vuestros hogares rogad, luchad con nosotros la iniciación la meditación el contacto con Dios y con ello el cambio el cambio de la historia de nuestro planeta ¿cómo sabe usted que su camino es el verdadero? la verdad teniendo en cuenta que hay muchas religiones y todas dicen que ellas tienen la verdad ¿quién dice que usted es la suprema maestra? en mi opinión este método o religión es como el resto de las iglesias un negocio hecho por los seres humanos y por el bien de los seres humanos ¿cómo sabe que su camino es el verdadero hay muchas religiones en el mundo? antes de juzgar antes de juzgar tenéis que probar no se puede convencer a nadie es como si no pruebas un pastel no puedes hablar de él también he dicho que podéis seguir la trayectoria que estiméis pertinente si os sentís convencidos con esa trayectoria elegida seguid ese camino yo no estoy aquí para probar nada ante vosotros solo para deciros que vosotros os podéis probar lo que queréis a vosotros mismos y esto lo hago yo y no quiero nada ni tan siquiera una cuota por pertenecer a un grupo nada todo lo he pagado yo no hay obligación alguna no hay vínculo alguno ni tan siquiera os digo que habrá pues la condena al infierno si no seguís mis enseñanzas ni tampoco digo que no vais a seguir siendo mis hermanos y hermanas si no seguís mi mismo método si yo estuviese en su lugar lo intentaría porque no se pierde nada solo se gana se gana el mundo entero se gana todo todo lo que queréis imaginar esto es todo lo que os puedo prometer pero para lograr esta promesa para constatar lo que os prometo tenéis que seguir la forma que os indico ¿de acuerdo? una persona que se quiera iniciar pregunta ¿cuál es la razón por la que debemos estar clasificados con foto para podernos iniciar? una persona que quiere ser un iniciante quiere saber por qué necesitan nuestras fotos para la iniciación y clasificarnos con nuestras fotos así que después cuando llegas a un retributo o llegas a nuestro lugar en el aeropuerto sabemos cómo te invitar sabemos cómo te trajer al centro sabemos cómo cocinar comida para ti y de dónde estás así que tal vez la comida no debería ser demasiado dulce etcétera etcétera iluminación son cosas físicas materiales es simplemente para reconoceros si venís a algún retiro espiritual y tenemos que iros a buscar al aeropuerto para poderos reconocer también saber cómo tenemos que cocinar o preparar la comida para vosotros si esa comida tendrá pues menos especias y será más o menos picante o no son sólo cosas materiales nada que ver con la iluminación sólo para organizar las cosas es sólo pues el trabajo de tipo mundano las características mundanas simplemente pues que cuando os vayamos a contactar si venís a recibirnos no nos dirijamos a una persona equivocada que quizás incluso pues nos vaya a responder ¿no? con un sencillamente enojándose dándonos pues un golpe por decir que nos hemos acercado a esa persona solamente cosas de tipo material nada que ver con la iluminación porque no siempre voy a la publicidad en lectura a veces nos vamos a ir a la Una de las razones solamente es que si venís y nosotros hacemos retiros espirituales varias veces al año y nos reunimos miles de personas y entonces pues vienen los holandeses y hay que hablarles en su idioma y los franceses con traducción simultánea a su idioma y solamente se trata de ello, de poder hacer las cosas mejor para vosotros. Sí, ¿os parece bien? ¿Comprendéis ahora el porqué? ¿Por qué me hagan en persona? ¿Por qué me hagan en persona? ¿Por qué me hagan en español? ¿Por qué me hagan en español? Si venís a mi lugar, por ejemplo, y sabéis que, por ejemplo, un francés y un alemán se parecen mucho a un español y las personas que vienen a nuestro centro, que vienen a mi casa, quieren verme, quieren hablarme, quieren hacer preguntas y para eso pues necesitamos también traductores que se traduzca a los diferentes idiomas. Necesitamos, por lo tanto, es como tener una tarjeta de identidad de cada uno, la comida que cada uno necesita y poder entonces comunicar con vosotros. Solo es para daros un mejor servicio. Sí, tenemos muchos grupos y idiomas diferentes. Diferente tipo de comida. Pero cuando venís, todo es gratis, ¿eh? Eso es si alguna vez queréis venir. La gente quiere, pues, para estos retiros espirituales que a veces duran dos o tres días o incluso dos o tres semanas, venir y hablar conmigo, y para eso necesitamos esto, para eso es. También por razones de seguridad. Cuando la gente se reúne en miles, hay que saber quién es quién para protegeros. ¿Vale? Creo que ahora otras escuelas empiezan a hacer lo mismo. Está ahora más organizada. Y ahorra muchísimo tiempo. Y también con la dirección y con el número de teléfono. Porque en caso en que venga yo a su país, la persona de contacto puede llamar y decir hola. La señora Ching Hai viene y si quieres verla va a estar aquí, en tal lugar y a tal hora. Dice, para saber del método se supone que probarlo. Y yo quiero probarlo hoy. No creo que haga falta en este momento hacerme la foto, ya que estoy aquí. Y dice, Si quiero saber la método, quiero probarlo aquí. Y considerando que estoy aquí, no veo por qué no hay necesidad de tomar mi foto. Entonces, no es muy serio. Entonces, pues, no es muy serio. Tenemos también un método, un método para los que quieren simplemente probarlo. Por supuesto, si lo que quieres es probarlo, para ello no hay que llevar o traer una foto. Y también estamos dispuestos a dejar que pruebe un poquitín. Pero si es en serio sobre la carrera espiritual y sobre el futuro, lo mejor es que usted me diga dónde está para yo poderle hacer saber dónde estaré yo en el futuro. Sí, hay dos formas. Una para las personas serias que quieren ser miembros de la familia, y otra que es esa prueba o ese ensayo para los que quieren simplemente probar el método. Ellos no necesitan foto. Entonces, si alguien quiere decir que solo quiere hacer una prueba, pues nos lo tiene que hacer saber para poner en el grupo de los que solo intentan la prueba, y luego la diferencia, pues, con los que quieren realmente, pues, hacerlo en serio. Porque para los que solo quieren probarlo no tienen que saber muchas cosas. Pero para los que solo quieren probarlo no tienen que saber muchas cosas. Los que lo quieren hacer en serio tienen que ser informados de muchas cosas para que puedan seguir practicando en sus hogares más tarde. ¿Vale? ¿Está usted satisfecho? Yo doy, ofrezco. No tomo nada. Tengo mucho más de lo que necesito, con lo cual siempre tengo que renunciar y ofrecer a los otros. No hay obligación, no hay riesgo por parte vuestra. No hay riesgo alguno. Pero tengo que decir una cosa. No se devuelve el dinero. No se devuelve el dinero porque no pagáis nada. Pero en cambio sí puedo garantizar que viviréis experiencias espirituales inmediatamente. Puedo garantizar como aumentará al cabo de cierto tiempo de práctica vuestra capacidad de sabiduría, vuestra capacidad de amar y un cierto grado de santidad a medida que pasa el tiempo. Unos pocos días, unas pocas semanas. Unos pocos días, unas pocas semanas. Unos pocos días, unas pocas semanas. Cada vez más. Y os garantizo un lugar en el cielo. Si seguís con la práctica. Un lugar más bajo si no sois muy diligentes en esta continuidad de esfuerzo de meditario. Bueno, vamos a darle las gracias a la Maestra Ching Hai. Muchas gracias. Gracias. Gracias por su amor. Gracias. Gracias por ver el video. 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 Adiós y que Dios os bendiga. Gracias por ver el video.